Mucho, más o menos. Rubén Delvarado, ¿cómo estás Rubéncito? Rápidamente, pues ya viene Erika con nosotros. Sí, este, muy bien, un gran, muchas gracias por tenerme aquí, este, feliz cumpleaños. También tú cumples en un año, estamos... Eres Tauro, ¿ok? Ya no eres, ¿qué día naciste tú? No, yo sigo siendo Géminis. No eres, ¿qué día naciste? Rehuso, ¿qué día naciste? Dime, ¿qué día naciste? ¿El 19, pero qué, ah, qué, 19? No, igual. No eres Tauro. Puedes manejar los dos, Tauro o Géminis, como quieras. Me quedo con Géminis, entonces. ¿Ya con Géminis? Sí, me quedo con Géminis. Pero tú no eres dos caras y todo. Está bien, puedes manejar los dos. Ok. ¿Cómo ya lo perdó? No, no, muy bien, muy bien. La canción que están poniendo en el aire que le pusimos dos veces, es canción de reflexión. Sí. ¿Correcto? Sí. Ok. Sí. ¿No dimos el teléfono de Jorge, para que cumplan su disco de Jorge? Sí, pero pueden también adquirir con Portillo, el señor Portillo. Portillo Promoso. A 261-2653 también, 323. No dijimos, amigos, estamos transmitiendo, amigos, por Radiovisatv.com. También estamos en el Ahora Sobrenatural en YouTube, para que usted nos sintonice y nos vea allí. Cada semana, puede ver todos los días. Alfredo ya va a subir estos días programas nuevos en YouTube para que usted nos pueda mirar. Mirar a Rubén, mirar a Alfredo, mirar a Jorge, a todos aquí en cabina. Al Dormilón de Portillo, que siempre se duermen aquí. Vamos a grabar a Portillo dormido. Dormido. Vamos a enfocar también a Lupita. Ah, y queremos también decir, no sé si nos va a pasar, Alfredo. Sí. Queremos saludar. En esta ocasión tenemos una visita. Podemos mencionarla, ¿verdad? Sí, ¿podemos mencionarla? Sí. Sí. Sí, porque no, claro. Sí, ¿verdad? Este, la apreciamos mucho. Está con nosotros la esposa de Alfredo. Oh. Y queremos saludarla. Señora Lupita. ¿Dónde está Lupita? ¿Dónde anda Lupita? Que nos salude. Que se diga un hola, ¿cómo está? Buenos días. Lupita, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Aquí visitándonos. Bienvenida, ¿eh? Muchísimas gracias. Así que espero que se la pare sabrosa aquí con un cafecito, un pancito estilo portillo. Aquí gracias, gracias Lupita. Gracias estilo portillo. Pues viendo tu esposa, qué bueno que nos acompañó esta madrugada. Así es. Eso es verdad que con nosotros estamos. Sí, prácticamente quería ser parte, bueno, yo le había comentado de ella también, ¿verdad? Sobre esto y pues queríamos participar juntos, ¿no? Más que nada, algo es importante como su cumpleaños, ¿no? Claro, gracias. Celebración de cumpleaños. Exacto. Y también de nuestro querido amigo Rubén de Alvarado. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues este, nunca había, nunca había visto que una persona me tejiera de regalo calzones. Son pañuelos. Son pañuelos. O son pañuelos. Son pañuelos. O son pampers. ¿Nunca había visto esto, Lupita? No, no. Nunca en la vida había visto que una persona te regalara calzones. No. ¿Quién se atreveía a regalar calzones? No sé, solamente, solamente con. La gente se lo va a creer y decir, ¿a cierto le regalarían calzones? A lo mejor es la nueva moda. Es la moda, es cierto, ¿no? Es la nueva moda. Yo nunca he visto, nunca he visto una persona que regale calzones. Solamente la esposa, esposo. Claro, claro. Solamente, ¿un amigo? Está medio dudosa ahí la situación, ¿no? Nunca. A no ser que seas homosexual o el... No, es que se ve más, más, se ve más, este, más directo. Pero es que la ropa interior puede ser playera. Es ropa interior. Sí. Camiseta, calcetines, ropa interior. Bueno, sí. Tienes que especificar calzones. Camisetas. Y luego de corazoncitos, no sé. Ya lo miraste. Se ríe este hombre. Son pañuelos. Son pañuelos, sí, cierto, ¿no? Pero los agarre con todo a mí. Y puede usar inmediatamente. Yo pienso que esa es la intención de Jorge. Sí. Que los use, claro. Bueno. Este... Ya me sacaron de onda. Pero, este... Los agarre con todo a mí. Son cuatro calzones que me regaló. Ah, ya los contó. Ya los conté. Pues, ¿qué? Pensé que no traigo calzones. No, se está riendo el corte. A lo mejor tiene la mirada como Superman que mira a través de todo. Ya hay lentes especiales, ¿eh? Está, a lo mejor los trae de contacto. No trae de contacto. Rubén, presentaciones, Rubén. Porque el tiempo está yendo. Presentaciones. Tenemos a... Vamos a tener el evento en Santa Marta, ¿verdad? Pronto. Así es. En Santa Marta vamos a estar el 28 y el 29. 28 y 29 de julio. De julio. Ah, de julio. Sí, perfecto. Vamos a ahí también contar con su presencia también. Ahí vamos a estar. Primeramente Dios y de Erika también. A ver si nos pueden acompañar. Sí. ¿Sabes qué Erika canta? No, sí. Muy, muy bonito. Ella canta muchas canciones de Sonia López. Tiene canciones muy, muy bonitas. Ella hizo un disco, ella, de música cristiana. Lo que pasa es que no lo hemos traído, Erika. Vamos a traer ese disco aquí a la radio para que la gente lo escuche. Junto con cinco cantantes de música cristiana. ¿Ya te han ido en el disco? Pues todavía no lo hemos terminado. ¿O estamos con problemas? No, no. El disco de Erika. ¿O el de Erika no? No. Te tienen que dar un disco. Ok. Muy bien. ¿Me salgo a llamar? ¿Me salgo a llamar aquí a cabrera? Para que te den un gran disco. Para ganarme un disco. Sí. ¡Teléfonos! Teléfonos, nos pueden contactar al 818-826-9798. Y también al teléfono de Portillo Promotions. ¿Qué es, Alfredo? Es el 226-21-53. ¿323 o 2? 323. Hay que hacer un pupurrí que habla con este Portillo. Ok. De todas las canciones, en un minuto se puede poner todo eso. Muy bien. Ok. Suena muy bien la idea. Y bien, gracias. Gracias a usted. Ok, gracias por los regates que me trajiste, ¿me entiendes? Este chocolate, todo lo que trajiste. Gracias por el pan. Me traje un cafecito. ¿Cafecito? Sí. ¿Estilo Salvador? No, estilo costarricense. ¿Costarricense? ¿Tú no eres de allá, hijo? Pero si no te centrarías. ¿Qué hacías de allá, Antonio? Bueno. Tú viajas por todas las partes, ¿verdad? Así es, claro. En una gira que tuve allá en Costa Rica. Sí. Fíjense, amigos, ustedes que nos están escuchando, que también Rubén, la verdad, el día, las 24, te has pegado todo el Facebook, ¿verdad? Ah, no. No, 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 la verdad no. ¿También? Lo que pasa, ¿sabe lo que pasa? ¿Es cierto o falso? ¿No sabe lo que pasa? ¿Sí? ¿También tú? No. ¿No sabe lo que pasa? No, yo no sé, yo no sé. No, lo que pasa es que... Pero está bien. A muchos nos pasa. Porque está pendiente de promoción. Claro, claro. Está bien. Sí, sí, es valioso. Pero una cosa es promocionar, otra cosa es jugar. Exactamente. Lo que pasa es que uno entra a veces y no cierra y nomás se queda abierto y pues yo tengo que trabajar. Claro. Entonces se queda abierta la página. Qué bueno. Y la gente piensa que uno está allí, pero en realidad no está uno. Ok, cinco discos gratis de Rubén de Alvarado, Tecnos de Mundo Volumen, tratamos de poner una de la de C&I, vamos a poner un ratito para que la gente la escuche. Canciones del recuerdo, canciones de movimientos, tú y eso, ok. Bien, vamos a la pausa y regresamos con nuestra compañera, ¿quién? Erika Garibay, con más información sobre casas. Lupita. ¿De dónde es Lupita? De Hermosillo, Sonora. Uy, ahora pues. Te digo una cosa, aunque esté aquí presente mi hija, yo tuve una novia en Hermosillo, Sonora. Ah, pues. Sí. Cierra el micrófono, Erika, por favor. Papá. Vamos a tomar la pausa, regresamos. Mejor.